que lo que se licitó es bienvenidos una nueva vez más a este su canal tengo el charlis y bien en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos crear o hacer que alex responda a lo que ustedes quieran cuando ustedes le hagan una pregunta en específico así que antes de mostrarle cómo hacer eso pues quiero mandar un saludito rapidamente bella que van a seguirme a mi página de instagram así que si ustedes no me siguen deben para instagram a seguirme pero ya roba tenor charlis rd también en la descripción del vídeo le dejo mis demás redes sociales para que vayan a seguirme también como grupo y canal de telegram página de facebook tiktok página web y todo eso así que saludito para en mí saludito para la utile angelina jimmy oriel ángel agustina que mueve eric alejandro jorge o jorge rojas y saludito para serrano pinera la demás personita le mandamos un saludito en un próximo vídeo así que ya saben entender en para instagram a seguirme pero ya entonces cómo vamos a hacer que alexa y responda a lo que usted quiera pues para eso vamos a ingresar a la aplicación de amazon alexa vamos a ingresar acá y aquí vamos a darle al signo de más acá donde dice amor le damos aquí entonces aquí vamos a buscar esta opción que dice blueprints esta que dice blueprints le vamos a dar aquí ver acá le damos ahí entonces aquí vamos a escoger esta que sale aquí en predeterminado más o menos lo que dice costo que hay que en hay esta queda así dice cómo responde a tus preguntas para decir más o menos mira en el logo lo voy a hacer entonces le vamos a dar acá y acá le va a mostrar por ejemplo un ejemplo de lo que viene predeterminado por ejemplo ustedes digamos que le hagan esa pregunta y ella le va a responder a ellos comprar o mountain history que se yo que para la verdad y por ahí se va o sea eso es un ejemplo aquí le dice cómo crearlo o sea si ustedes lo tienen en español va a salir en español obviamente como yo lo tengo en inglés me sale en inglés entonces le dice comiencen pensando en las preguntas y una respuesta que van a ser que van a ser que escriban sus preguntas y sus respuestas y todo eso pero no vamos a mostrarle cómo se hace y vamos al blog entonces vamos a darle acá donde dice make your own o sea hacer la tuya o tu propia algo así entonces aquí vamos a crear nuestras propias preguntas y respuestas por ejemplo para que dice when you say o sea cuando tú diga tal pregunta por ejemplo y yo lo voy a poner por ejemplo quién es tengo charliza y luego a poner esa pregunta ahí entonces si queremos hacerle una pregunta qué o sea preguntas diferente pero que nos responde a lo mismo por ejemplo que yo lo puse quien es tener charliza y aquí yo lo veo le puedo poner por ejemplo conoces a tener charliza entonces por ejemplo yo lo pongo capa y entonces tenemos dos preguntas diferentes por ejemplo tienes tengo charliza y acabado y se conoces a tener charliza entonces acá vamos a poner si ustedes quieren agregar otra pregunta pero que les responda la misma respuesta entonces ya con esas dos preguntas y es ok entonces aquí alexa y donde dice donde dice a un 6 sea lo que ella va a decir entonces ustedes van a borrar lo que viene como predeterminado y aquí ustedes van a poner su respuesta por ejemplo vamos a ponerle tenor charliza es un youtuber no veo lo que escribe acá es un youtube que hace videos de tecnología entonces yo quiero que me diga eso cuando yo le pregunte por ejemplo que quien es tenor charliza o si conoce a tenor charliza cualquiera de esas dos preguntas que yo le haga o si ustedes quieren agregar más extra simplemente le van a dando ahí y ahí van escribiendo toda la que ustedes quieran entonces por ejemplo ahí esa es la respuesta que que alexa le va a responder o sea si le va a responder cuando ustedes se lo hagan entonces aquí pueden seguir escribiendo por ejemplo si quieren agregar más preguntas si ustedes quieran y aquí donde dice a que hubo en ahí usted puede agregar como más pregunta entonces ya comenzar yo digo que está bien para hacer la prueba y lo que vamos a hacer es que vamos a dar donde dice en es que eres que sea siguiente clara esquina le damos ahí dice especial contra los carácteres no están soportados vamos a quitar el punto y vamos a leer siguiente bueno parece que no puede tener como la los acentos aquí los puntitos pero ya ustedes saben para que no le dé dejarlo entonces le damos acá en siguiente y aquí ya dice que está creando las skills programas que me mandó para acá no sé para qué me vuelve a la aplicación aquí dice creating your skill 17 estamos creando tu skill tu habilidad esto puede tomar unos minutos así que vamos a esperar a ver que lo que entonces como pueden observar ya aquí se ha actualizado con lo que pregunto por ejemplo cuando yo diga a let's a quien esté en el charlis me va a responder la respuesta que nosotros dejamos escrita así que vamos a activar acá el micro o sea para que pueda escuchar entonces le damos un segundo y en lo que se se actualiza y ya y nosotros tenemos esa skill de ser blueprint de con nuestra pregunta y respuesta